Música Mi vida 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 De perderte Para siempre Ni siquiera te cuesta de mí Que te se extraña Mucha suerte Te deseo Mucha suerte Mucha suerte Que te acuerdes de mí Me puedes llamar Después de tanto amor Después de tanta ilusión Te pido del corazón No te olvides No te olvides Después de tanto amor Después de tanta ilusión Que te pido del amor No te olvides No te olvides Y... los mujeres No te olvides No te olvides No te olvides ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y quién no te has creído? ¿Por qué no has venido? En tus sentidos ya crees Y discúrbete Yo no he vivido Y no me hace el término Y yo te he comprendido Que no somos una Termina Escúchame Lo que voy a decir Escúchame No te voy a mentir Escúchame Lo que vas a decir Escúchame No vayas a mentir Tan solo Tan solo te cuido Tú me escuchas en mi vida Si tú eres rico De eso te pido Que me pude Para ti Con amor Escúchame Escúchame Lo que voy a decir Escúchame No te voy a mentir Escúchame Lo que vas a decir Escúchame No vayas a mentir Escúchame No te comes in si no se es אל Escúchame Sí, escúchame No te voy a mentir Para todas las parecitas, con mucho marido, mucha felicidad, con mucha felicidad, con mucha felicidad. ¡Ah! 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 ¡Escanidad, deprimicia, garantía de color, hostilidad! ¡Escanidad, deprimiento, hostilidad! ¡Caigamos! Llegaste a mí, cuando más te necesitaba, viniste a mí, cuando menos me lo esperaba, Ahora te amo, te amo, canto de mi alma Te necesito, eres la sensación para ti Ahora te amo, te amo, canto de mi alma Te necesito, no puedo vivir sin ti Estas me gustas, me gustas Te necesito, eres la sensación para ti En mis sueños yo te amo Te esperaré, todo el tiempo que tú quieras Te necesito, eres la sensación para ti Esperaré, todo el tiempo que tú quieras Te necesito, eres la sensación para ti Te necesito, eres la sensación para ti Te necesito, eres la sensación para ti Te esperaré, todo el tiempo que tú quieras Te necesito, no puedo vivir sin ti Te necesito, eres la sensación para ti Te necesito, eres la sensación para ti Te necesito, eres la sensación para ti Y bailamos, pedagrito Te necesito, eres la sensación para ti Te necesito, eres la sensación para ti